querida iglesia que gusto poder saludarles en esta noche y estar nuevamente con ustedes este es un tiempo maravilloso y llegó el tiempo de dar quiero que veamos en la palabra en génesis 26 12 al 14 que dice y sembró isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno y le bendijo jehová el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza y los filisteos le tuvieron envidia la tierra en la que sembramos en la que traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas a la alfolía a la casa donde recibimos la palabra y somos ministrados es buena tierra todo lo que sembremos aquí en la casa de dios va a traer un fruto un fruto que permanezca y vamos a cosechar nuestros diezmos y nuestras ofrendas siempre van a abrir los cielos y van a derramar bendición hasta que sobre y abunde nuestros diezmos y nuestras ofrendas van a traer una cosecha grande y esta es nuestra oportunidad para que podamos ver cada necesidad suplida para que podamos ver las cosas que estamos creyendo y orando nuestro diezmo y nuestra ofrenda hace un contacto con el cielo es algo poderoso nuestra semilla y vamos a poder cosechar como lo hizo isaac al 30 al 60 y al 100 por 1 así que iglesia yo quiero animarles en esta noche que prepare su diezmo que prepare su ofrenda hágalo con expectativa hágalo con fe y entréguelo con todo su corazón creyendo que dios es nuestro proveedor que dios es nuestro pastor y que nada nos va a faltar él ha prometido y lo que está escrito en su palabra él lo cumplirá amén así que vamos a orar tome su diezmo tome su ofrenda preséntelo al señor con fe y esperanza amado señor te damos gracias por este tiempo de dar de sembrar de traer nuestros diezmos y ofrendas a tu casa señor creemos señor que todo lo que sembramos en tu reino vamos a cosechar creemos que todo lo que sembramos en tu reino señor trae esta bendición abre los cielos y derrama estas bendiciones hasta que sobre y abunde señor oramos en esta noche que los cielos se abran sobre cada familia aquí representada oramos por trabajos oramos por los recursos que necesitamos oramos por deudas canceladas oramos por beneficios señor gracias porque tú suplirás a todo lo que nos haga falta señor conforme a tus riquezas en gloria en cristo jesús lo hacemos con fe lo hacemos con esperanza lo hacemos con un gran gozo señor porque tu palabra dice que tú bendecirás al dador alegre gracias señor por este tiempo de dar te adoramos y te damos las gracias señor en el nombre de jesús amén querida iglesia es tiempo de dar recordemos lo hermoso que es bendecir a otros con alegría cuando damos estamos sosteniendo la iglesia y cambiando miles de vidas en nuestro país te animamos a que siembres con gozo y generosidad porque dios ama al dador alegre gracias que dios te multiplique sobre abundantemente en esta noche el mensaje que yo quiero compartirles lo he titulado no hablen así y porque le he puesto este título porque muchas veces nos podemos encontrar hablando palabras diciendo cosas de nosotros mismos o de las circunstancias que pueden provocar cosas que no queremos ver a veces hablamos mal de nosotros mismos a veces decimos cosas que pueden frenar nuestro caminar pueden acarrear consecuencias negativas porque en nuestra boca está el poder de dar vida o de dar muerte y nosotros tenemos que entender que cuando nacimos de nuevo en cristo dios nos dio una nueva vida pero como creyentes nuestro trabajo nuestra labor es renovar nuestra mente día a día y cómo lo hacemos a través de la palabra de dios nuestra mente tiene que ser transformada nuestra mente tiene que ser cambiada porque tenemos muchos pensamientos que a veces son el resultado de las cosas que vemos de las circunstancias que ven nuestros ojos y de eso comenzamos a pensar y a meditar y luego hablamos y una vez que hemos hablado y hemos dicho aquellas cosas que están en nuestra mente podemos actuar y no siempre vamos a actuar correctamente de cómo nosotros nos pensemos de cómo nosotros nos veamos de cómo nosotros hablemos de nosotros mismos vamos a ver dos resultados si hablamos bien vamos a ver cosas buenas pero si hablamos mal vamos a tener también el resultado de hablar mal muchas veces nosotros hemos enfrentado circunstancias difíciles hemos enfrentado obstáculos hemos enfrentado momentos duros pero nosotros somos el resultado de nuestros pensamientos de nuestras palabras y de nuestras acciones de ahí que tenemos que pensar bien hablar bien y actuar bien conforme a la palabra de dios veamos que dice la palabra en romanos 12 2 no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo más bien dejen que dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar entonces aprenderán a conocer la voluntad de dios para ustedes la cual es buena agradable y perfecta dice más bien dejen que dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar dios quiere transformarnos y lo hizo a través de la cruz pero nuestros pensamientos nuestra mente tienen que ser renovados día a día y lo hacemos solamente a través de la palabra de dios y dios nos está diciendo déjense transformar dios quiere transformar dios quiere cambiar nuestra manera de pensar porque muchas veces nuestra mente ha estado alineada a los esquemas de este mundo a lo que el mundo dice a lo que la moda dice a lo que las personas dicen es que en mi trabajo se hacen las cosas así en el mundo las noticias y la mente nuestros pensamientos han terminado alineándose a lo que se dice afuera pero ese no es nuestro modelo a seguir nuestro modelo a seguir y a pensar es la palabra de dios por eso tenemos que buscar día a día su palabra para que nuestra mente sea transformada nuestros pensamientos sean alineados correctamente a lo que dios dice acerca de nosotros proverbios 23 7 dice porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él como pensamos dentro de nosotros mismos así somos entonces qué tipo de pensamientos hemos tenido acerca de nosotros mismos cómo nos vemos estamos pensando yo vengo de una familia pobre no tuve oportunidades vengo de una familia endeudada o no terminé mis estudios sufrí mucho fui afectado no tuve oportunidad de estudiar me veo como un fracasado me veo como una persona temerosa una persona que no voy a poder salir adelante una persona sin principios una persona que no tiene futuro si así nos hemos visto pues así seremos está escrito nuestros pensamientos tienen una influencia muy importante en nuestras acciones y en las palabras que hablamos nuestra mente debe estar alineada a la palabra de dios para que nuestros pensamientos sean los correctos porque si nosotros estamos solamente viendo otras cosas estamos sumergidos en las redes sociales sumergidos en otras literaturas sumergidos en cosas que no van a alimentar bien nuestra mente pues así nosotros hablaremos y así nosotros actuaremos entonces cómo queremos vernos qué queremos que sea nuestra vida qué decisiones correctas queremos tomar nuestra mente tiene que ser renovada si mis pensamientos están alineados a la voluntad de dios están alineados a la palabra entonces yo voy a comenzar a pensar lo mejor de mí tal vez si venimos de circunstancias muy difíciles tal vez si nuestro pasado fue duro y doloroso tal vez fue un pasado difícil tal vez fue un pasado en donde hubo escasez en donde no se pudo salir adelante no se pudo alcanzar cosas puede ser no negamos la realidad pero de ahí a que como nosotros nos veamos a partir de hoy que conocemos a cristo y para aquellos que no conocen a cristo hoy puede ser su oportunidad de que ustedes puedan conocer al señor que transforma nuestras vidas que nos da una nueva oportunidad y que a través de su palabra puede cambiar nuestra manera de pensar entonces a partir de este momento que yo llego a cristo mi vida puede cambiar pero mi mente tiene que ser transformada yo tengo que comenzar a pensar como dios piensa tengo que comenzar a verme como dios me ve ya no puedo seguirme viendo como antes tengo que comenzar a verme bajo los principios de la palabra bajo esta luz de la palabra mi vida tiene que ser cambiada entonces si nos hemos visto hasta aquí de una manera incorrecta hoy tiene que cambiar nuestra manera de pensar primera de corintios 13 11 en la ntb dice la palabra cuando yo era niño hablaba pensaba y razonaba como un niño pero cuando crecí dejé atrás las cosas de niño cuando yo era niño pensaba hablaba razonaba actuaba como un niño cuántos de nosotros vemos a los niños que ellos actúan dicen cosas hablan como quiera porque porque ellos son movidos por sus emociones sus impulsos pero son niños pero cuando nosotros ya hemos crecido y estamos ya en una edad diferente una edad madura ya no podemos seguir excusándonos o escondiéndonos detrás de ese niño es que yo crecí sin un papá es que no pude estudiar es que vengo de un hogar pobre es que me maltrataron o abusaron de mí no tuve esto o aquello no ya no podemos seguir escondiéndonos o escudándonos detrás de ese niño porque la palabra dice que aquellos que venimos a Cristo nuevas criaturas somos las cosas viejas pasaron Dios hace todo nuevo y en esa línea estamos hermanos de comenzar a experimentar una nueva vida no seguir arrastrando el pasado a mi presente o peor a mi futuro nosotros tenemos que ser experimentar esta nueva vida ser transformados cambiar mi manera de pensar si yo tuve ese pasado pues eso no significa que va a ser mi presente ni va a ser mi futuro necesito conocer la palabra para que mi vida sea cambiada para que yo pueda dar pasos nuevos para que no siga diciendo yo era este o aquello sino hoy soy una nueva persona hoy soy una nueva criatura mi manera de pensar ha cambiado si antes yo pensaba de mí que era un fracasado pues ya no lo soy soy victorioso soy más que vencedor porque Dios me ha cambiado y Dios está conmigo y Dios me va a ayudar a salir estas cosas son las que debemos pensar amén conozco a alguien en la iglesia que tuvo una una niñez una infancia muy dolorosa esta señora vivió en la extrema pobreza en la extrema pobreza y le tocó trabajar desde niña pero ella creció creció y cuando conoció a Dios su vida fue transformada ella tuvo que cambiar su manera de pensar ya no se veía como la niña abandonada como la niña pobre como la niña sin estudios como la niña que muchas veces no tuvo para comer ella se acercó a la palabra y creyó en las promesas de Dios creyó en lo que Dios había dicho acerca de ella y su mente fue alineada a una nueva vida a cosas nuevas que Dios tenía para ella hoy puedo ver como es ella ella me ha compartido muchas cosas y puedo ver ella es una mujer victoriosa tiene un matrimonio hermoso un matrimonio saludable una familia que camina con el Señor Dios le ha bendecido grandemente pero ella tuvo que dar esos pasos de fe tuvo que dar esos pasos de obediencia pero también tuvo que dejar de verse como esa niña la que no tuvo nada para que su vida sea transformada y esto es a donde Dios quiere llevarnos Dios quiere que demos estos pasos que no sigamos excusándonos soy un mal esposo soy un mal padre no puedo trabajar bien no me salen bien las cosas porque vengo de una familia así o porque cuando yo era niño tampoco podía hacerlo esto siempre me vi limitado siempre dije no voy a poder no voy a salir adelante no tengo un futuro si eso era lo que pensabas quiero decirte hermano hoy tu vida tiene que ser transformada tu mente tu manera de pensar tiene que ser transformado porque la palabra de Dios dice yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti pensamientos de paz y de bien no pensamientos de mal para darles un futuro y una esperanza hay un futuro para nosotros hay esperanza para nosotros no importa lo que hayamos sido antes Dios nos ha perdonado Dios nos ha alabado a través de su sangre y Dios tiene algo nuevo para nosotros hay un futuro hay un camino y nosotros tenemos que alinearnos a este camino tenemos que alinearnos a los pensamientos de Dios y pensar como Él piensa de nosotros mismos amén en Proverbios 18-21 dice que la muerte y la vida está en el poder de la lengua y el que ama comerá de sus frutos nosotros está en nuestra boca el poder de dar vida o de dar muerte y el que ama estas palabras comerá de sus frutos ¿qué queremos ver en nuestras vidas? ¿qué queremos ver? muchas de las decisiones que hemos tomado ha sido por nuestra manera de pensar y de ver las cosas entonces si queremos tener días mejores si queremos tener éxito en la vida si queremos tener un futuro diferente tenemos que comenzar a pensar de una manera diferente amén quiero contarles algunas algunos momentos algunas historias de personas de la Biblia que también cayeron en este punto de pensar mal hablar mal y actuar mal que lo que ellos pasaron fue el fruto de cómo se vieron o de qué pensaron y comieron los frutos de sus palabras uno de ellos está en números 13-31-33 en esta historia podemos ver que Moisés envió a dos espías a que reconocieran la tierra que iban a poseer y me gusta mucho lo que dice Moisés a ellos les mandó a mirar les mandó a observar y les mandó a reconocer la tierra tres cosas bien importantes mirar observar y reconocer porque a veces nosotros podemos ver las cosas y no nos afecta y pasamos podemos ver las circunstancias podemos ver los momentos difíciles y pasamos pero cuando estamos ahí observando y estamos reconociendo y estamos permitiendo que todas estas cosas que vemos los momentos difíciles una enfermedad tal vez un despido de un trabajo una situación difícil comenzamos a ver todas las circunstancias que atravesamos y permitimos que esto nos afecte permitimos que esto esté en nuestra mente dándole vueltas dándole vueltas esto puede producir incredulidad temor desánimo queja y esto fue lo que pasó con estos espías entonces vamos a leer y dice no podemos ir contra ellos son más fuertes que nosotros entonces comenzaron a divulgar divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra los 10 espías les dijeron al pueblo y a Moisés la tierra que atravesamos y exploramos devorará todo aquel que vaya a vivir allí todos los habitantes que vimos son enormes hasta había gigantes los descendientes de Anak al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos estos dos espías fueron a reconocer la tierra pero de los 12 10 llegaron con un mal reporte y yo me imagino que mientras regresaban los 12 espías al pueblo para dar el informe a Moisés y al pueblo 10 de ellos deben haber estado luchando en su mente ah es que estos son gigantes es que este pueblo nos va a atacar nos vemos como saltamontes nos vemos como langostas ellos van a terminar con nosotros porque Moisés nos trajo hasta aquí mejor hubiéramos muerto en Egipto porque eso fue lo que dijeron después entonces en su mente le estaban dando las vueltas todo el mal reporte y de tal manera que cuando llegaron al pueblo esto fue lo que dijeron todo lo que estaba había estado dándose vueltas en la mente no le dijeron solamente a Moisés al mal reporte sino que fueron y hablaron con el pueblo y el pueblo se llenó de temor y comenzaron a dar gritos Señor ¿por qué nos trajiste hasta acá? Moisés ¿por qué nos trajiste hasta acá? hubiéramos muerto por un mal reporte entonces nosotros podemos ver las cosas y no podemos negar la realidad de lo que puede estar pasando pero nosotros decidimos qué reporte vamos a creer nosotros decidimos qué vamos a concebir en nuestra mente o yo creo lo que estoy viendo aunque sean situaciones difíciles o imposibles a nuestros ojos yo con mis ojos puedo ver los gigantes puedo ver las imposibilidades puedo ver las dificultades los obstáculos sí, lo vemos pero yo decido si yo creo eso si le doy lugar a esos pensamientos o decido que esos pensamientos o las cosas que vi sean transformadas a través de la fe en oración y en cómo yo puedo creer a Dios que va a transformar esas circunstancias estos 10 espías causaron enojo en el Señor y ellos no entraron a la tierra prometida pero en cambio Josué y Caleb que tuvieron un buen reporte los dos se vieron lo mismo pero Josué y Caleb decidieron creer que Dios iba a pelear por ellos que Dios les entregaría esa tierra fe su manera de ver las cosas qué importante es la perspectiva que tenemos de las cosas y las circunstancias esto va a definir nuestra manera de pensar va a definir lo que vamos a hablar y a confesar y va a definir lo que nosotros hagamos entonces ¿de qué lado estamos? ¿del lado del mal reporte que dieron los 10 espías y que perdieron las bendiciones de la tierra prometida? ¿o del lado de los dos espías que aunque vieron lo mismo decidieron creer en el Dios de las imposibilidades y ellos recibieron su bendición? otro ejemplo segunda de Samuel 9, 7 y 8 segunda de Samuel 9, 7 y 8 esta es la historia de Mefiboset él fue el hijo de Jonatán y fue el hijo del rey Saúl obviamente si fue de la descendencia del rey Saúl tenía toda una vida por delante tenía las riquezas todo todo lo que puede tener un descendiente de un rey pero él sufrió una caída sufrió cuando fueron perdieron en la batalla y fueron aniquilados Jonatán y Saúl y se quedó solo con su nodriza pero a causa de su caída él quedó paralítico de sus piernas y quedó en el olvido pero sabe que Dios siempre nos tiene en su corazón y en su mente estamos en los pensamientos de Dios Dios nos ama y Dios quiere restaurarnos y no le dejó en el olvido a Mefiboset el rey David mandó a llamarle a Mefiboset y le llamó al palacio y le hizo sentar en su banquete pero Mefiboset durante todos los años de su dolor todos los años de su existencia paralizado y con tanto dolor y sufrimiento se había llegado a convencer que él no valía la pena que él era rechazado que él era menospreciado mire lo que dice la palabra en segunda de Samuel 9, 7 y 8 no tengas miedo le dijo David mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán te daré todas las propiedades que te pertenecían que le pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? imagínense cómo se veía Mefiboset como un perro muerto ¿cuántos hemos visto perros muertos en la carretera en la calle? los carros pasan por encima o pasan a un lado nadie se detiene a recoger a un perro muerto o pocas personas se interesan se bajan y le arrinconan a la vereda o le toman un perro muerto no vale nada así se veía Mefiboset a tal punto se llegó a convencer que no valía nada pero Dios a través del rey David restauró su manera de verse porque él era un descendiente de un rey y le restauró y le devolvió las riquezas todo restauró su vida imagínense que nosotros somos hijos y descendientes del rey de reyes pues así tenemos que vernos no como un perro muerto no como un rechazado no como un fracasado no como uno que no vale nada o que no tiene futuro porque somos hijos del rey somos hijos del señor del dueño de todo somos hijos de un Dios amoroso por lo tanto tenemos que vernos como Dios nos ve no como nosotros mismos nos vemos con nuestras debilidades y falencias tenemos que vernos como hijos del rey y sentarnos a la mesa y sentarnos y recibir ese banquete esa sanidad esa salvación esa restauración porque eso es lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros pero tenemos que vernos de otra manera como Dios nos ve y otro ejemplo que también encontré está habla sobre Sara la esposa de Abraham ustedes recuerdan que Abraham y Sara no podían tener hijos y pasaron los años y Sara se volvió ya una persona anciana ya no podía tener hijos pero un día se le presenta el ángel y le dice ok tú vas a tener un hijo y mire lo que dice en Génesis 18 13 al 15 Génesis 18 13 al 15 entonces el Señor le dijo a Abraham ¿por qué se rió Sara y dijo ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿existe algo demasiado difícil para el Señor? regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo Sara tuvo miedo por eso lo negó yo no me reí pero el Señor dijo no es cierto si te reíste cuando en nuestra mente o en nuestro corazón prevalece las imposibilidades pensamos que ya las cosas no van a cambiar es que así ha sido toda la vida no va a cambiar yo no voy a cambiar yo voy a ser así mis circunstancias no van a cambiar me veo como una persona estéril imposibilitada limitada así nos vemos y cuando Dios nos da una promesa podemos caer como Sara reírnos Señor tú me puedes dar esto Señor llevo años pidiendo un trabajo es más la situación del país ahorita no amerita un trabajo como para mí y tú me dices que me vas a dar un trabajo tú me dices que vas a sanarnos tú me dices que las cosas van a cambiar Señor he esperado cuánto tiempo no sé y nos reímos como Sara porque eso es lo que estamos viendo eso es lo que estamos pensando de nosotros mismos las imposibilidades las cosas imposibles las cosas que pensamos que nunca van a suceder pero Dios prometió y cumplió la promesa que le había dado entonces es ahí donde nosotros debemos pensar y venir a la presencia de Dios y decir la verdad Señor he estado con todos estos pensamientos he creído me he llegado a creer que las cosas no van a cambiar pero Dios dice hay algo imposible para mí eso le dijo a Sara eso dijo en muchos en muchos versículos en la Biblia podemos encontrar que Dios todo lo puede y que no hay nada imposible para él él puede cambiar y puede renovar nuestra manera de ver las cosas él puede cambiar y transformar nuestra manera de pensar pero es muy importante que nosotros nos alineamos a su palabra y que dejemos de ver las cosas negativamente y que dejemos de ver las cosas con incredulidad con temor con angustia con desesperanza sino que veamos que hay un camino Dios es quien hace un camino en donde no hay y Dios trae estos estos manantiales en el desierto entonces si hay un camino si hay una respuesta si hay esperanza pero tenemos que verlo tenemos que verlo tenemos que pedirle al Señor que él abra nuestros ojos y nos lleve a ver esa respuesta ese camino porque si lo hay Dios ha dicho y Dios lo va a hacer en todos los casos ellos hablaron en estos casos de los que leímos ellos hablaron de sus circunstancias ellos hablaron de lo que vieron sus ojos naturales ellos hablaron de las cosas físicas que vieron a su alrededor pero eso no era la realidad que aunque era físicamente real pero aquí en el corazón hay otra cosa hay los pensamientos de Dios son buenos para nosotros por lo tanto que aunque veamos físicamente no va a ser ese el fin no va a ser ese el resultado el resultado va a ser lo que Dios ha dicho acerca de eso entonces tenemos que pensar y tenemos que alinearnos a los planes de Dios y hablar eso porque aunque mis ojos físicos vean tal vez una enfermedad no voy a estar hablando y hablando y hablando del problema voy a comenzar a hablar la palabra voy a comenzar a confesar la palabra lo contrario a lo que a lo que estoy viendo esto es bien importante creí por lo cual hablé de qué voy a hablar de lo que no quiero pasar de lo que no quiero ver ok entonces tengo que llenarme de fe tengo que llenarme de esperanza para hablar lo que quiero ver no lo que no quiero ver y eso también demanda fe amén entonces en nuestra mente nosotros podemos atarnos a lo malo o ver lo bueno todo todo tiene que ver con nuestra manera de pensar porque de ahí van a salir nuestras confesiones y nuestras palabras en lugar de decir no puedo no me van a salir las cosas me va a ir mal no veo un camino no veo una salida yo puedo cambiar esas palabras y puedo decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece voy a salir adelante porque mi Dios está conmigo él me ha prometido que va a estar delante de mí y va a estar conmigo todos los días de mi vida entonces cambia nuestra manera de hablar pero todo comienza con lo que pensamos acerca de nosotros mismos y de las circunstancias primera de pedro 3 10 dice pues las escrituras dicen si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras cuántos queremos disfrutar la vida todos queremos vivir días felices queremos vivir días de paz queremos vivir victoriosos ser prosperados dice refrena tu lengua de hablar el mal refrena tu lengua antes de que nosotros hablemos cosas tenemos que pensar primero sabe esta frase no hablen así es algo que siempre estamos nosotros practicando en nuestra casa con mi esposo les hemos dicho a nuestras hijas no vamos a hablar cosas negativas no vamos a hablar mal no vamos a hacer malas confesiones entonces cuando alguien dice no es que me va a ir mal no es que no puedo no es que esto ya me enferme nosotros decimos no hablen así y Dios nos está diciendo en esta noche no hablen así no digan lo que no quieren ver en sus vidas hablen lo contrario hablen la palabra porque no se trata de hablar solamente lo contrario sino de hablar la palabra de Dios confesar las promesas de Dios entonces hermanos si su vida ha estado llena de todas estas palabras que aunque son el producto de sus pensamientos por todo lo que han visto hoy decida cambiar no hable más así cambie su manera de pensar renueve su mente a través de la palabra de Dios si quiere vivir días felices victoriosos exitosos no hable así cambie su manera de pensar alínea su mente alínea sus palabras alínea sus acciones a lo que la palabra de Dios dice acerca de cada situación acerca de cada circunstancia acerca de uno mismo amén entonces eso es lo que he tenido para compartirles yo creo que es importante que vayamos a la presencia de Dios y le pidamos perdón si nuestro diario vivir ha sido de malas confesiones de palabras inadecuadas de palabras negativas de palabras de temor de incredulidad porque Dios nos está llamando a vivir días distintos diferentes pero tiene que ver mucho con nuestro con nuestra manera de hablar nuestro lenguaje espiritual amén así que vamos a orar iglesia padre te damos gracias en este día por tu palabra gracias por hablar a nuestro corazón hoy venimos delante de ti señor y te pedimos perdón por aquellas palabras señor que no han sido las correctas porque nos hemos alimentado de palabras de temor pensamientos de temor pensamientos de angustia pensamientos de desesperanza pensamientos de imposibilidades no hemos creído en el fondo de nuestro corazón hemos dudado y nos hemos reído como Sara tal vez porque nuestros pensamientos han estado cargados de todo esto y así hemos hablado y así hemos actuado cada decisión que hemos tomado tal vez no ha sido la correcta porque ha sido el resultado de cómo pensamos y de lo que hablamos y así hemos vivido hasta aquí pero hoy venimos ante ti señor y te pedimos que a través de tu palabra señor que tu presencia nos cambie nos transforme renueve nuestra manera de pensar que nuestros pensamientos se alineen a tus pensamientos que son de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza hoy señor alineamos nuestra mente alineamos nuestros pensamientos nuestra manera de hablar nuestras acciones todo nuestro ser lo alineamos a ti señor tenemos la mente de Cristo y nuestra vida está alineada a ti sujeta tu palabra gracias señor gracias por amarnos tanto que has cambiado nuestras vidas que tú has quitado todo todo ese ese temor toda esa angustia señor y nos has dado una esperanza firme en ti señor hoy oramos que sean gratos los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón delante de ti oh jehová roca mía y redentor mío que cada pensamiento cada palabra cada acción que la meditación de nuestro corazón sea agradable sea grato delante de ti señor gracias por mostrarnos un camino gracias por darnos la victoria en medio de toda situación señor gracias señor por pensamientos de victoria pensamientos de prosperidad pensamientos de bendición señor y así hablaremos de la abundancia de nuestro corazón gracias te damos padre en el nombre de Jesús amén amén así que a poner en práctica la palabra que hemos recibido y hablar bien a confesar bien amén y yo sé que hay personas que tal vez no le conocen al señor que no han tenido la oportunidad de entregar su vida a cristo yo quiero hacerles esta invitación en esta noche la palabra de dios dice que jesús está a la puerta de tu corazón y te está llamando entonces este es el día de tu salvación este es el día en que tu vida puede ser transformada acércate a él si tú quieres entregar tu vida a cristo te invito a que repitas esta oración conmigo la biblia dice que si confesamos con nuestra boca que jesús es del señor y creemos en nuestro corazón que jesús fue levantado de entre los muertos seremos salvos porque con nuestra boca se confiesa para salvación y con nuestro corazón se cree para justicia así que si usted quiere hacer esta oración cierre sus ojos levante sus manos y repita después de mí padre dios te doy gracias por este día gracias por esta oportunidad de conocerte gracias por esta oportunidad de entregarme a ti reconozco que mi vida no ha sido fácil que he estado caminando conforme a mis pensamientos a mis emociones a mis acciones y no ha sido agradable delante de ti hoy te pido que me perdones de todos mis pecados me arrepiento señor y vengo a ti porque te necesito hoy te entrego mi vida te entrego mi corazón te entrego mi alma señor te pido que seas mi señor y mi salvador el dueño de mi corazón que mi vida sea cambiada y transformada por ti señor gracias jesús por morir en la cruz por mí y darme salvación oro todo esto en el nombre de jesús y te recibo a ti en mi corazón amén amén si usted ha hecho esta oración hoy hay fiesta en los cielos porque usted a partir de hoy comienza una nueva vida en cristo comience a leer la palabra de dios la biblia congreguece en nuestra iglesia acérquese a dios y su vida va a ser transformada amada iglesia que gusto haber podido compartir la palabra con ustedes que dios les bendiga que tengan días llenos de victoria días de paz que la sangre de jesús cubra cada uno de sus vidas y sus familias que dios les bendiga que la sangre de jesús y sus familias de jesús y sus familias